La ventana de tu casa Quiero que habrá Pa' que escuchen lo que te vengo a cantar Y decirte que porque ando suspirando Y llorando sin poderme consolar Vengo a verte porque quiero que comprendas Que yo sufro porque no te puedo ver A mi Dios yo le he pedido que me ayude Que me ayude pa' olvidar a esa mujer Vida mía Vida mía Vida mía Yo presiento que muy pronto he de morir Tú me clavas Tú me clavas Tú me clavas Dos puñales que me quitan de existir Venga a verte porque quiero que comprendas Que yo sufro porque no te puedo ver A mi Dios yo le he pedido que me ayude Que me ayude pa' olvidar a esa mujer Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Yo presiento que muy pronto he de morir Tú me clavas Tú me clavas Tú me clavas Dos puñales que me quitan de existir